¿Te gustaría que yo te enseñara a ser youtuber? Si la respuesta es sí, entra al link de la descripción Y te voy a dar estas comidas ¿Quieres esto? Ay, sí, sí quiere esto Bueno, a ver Avientate esto, ya no quieres zanahorias, amigo ¿Qué rollo? Chicos, antes de comenzar voy a saludar a estas pequeñas personitas hermosas Que fueron al directo de Emi La vez pasada Si quieren un saludo vayan al directo de Emi Y les voy a comentar también que El sábado vamos a hacer un directo de 8 horas Vamos a estar ahí jugando Lo que quieran, Minecraft, Roblox Un montón de vainas También el Gartic Phone, también podemos jugarlo Y los que vayan van a tener sus saluditos Si, si tú quieres un saludito Y acompañarnos, prepárate el sábado Desde las 3, ahí les voy a poner la información Sí, 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 ahí les voy a poner la información Del cartelito, igual va a estar en la comunidad Para que ustedes lo chequen, ok Bueno, a ver señores Estaba pensando Vean, vamos a hacerle algo A uno de estos aldeanos ¿Cuál? ¿A cuál? ¿A cuál de estos aldeanos? Ah, mira Ay, mira Este dice aldeano Va, este señor A ver, ¿te gusta esto? Amigo Uy, ahí se lo come A ver Y esto Vean, estaba pensando ¿Qué tal si uno de estos El más glotón Le doy mucha comida? Le doy mucha comida A ver si esto le gusta Yo creo que Vamos, miren Vamos a ponerle zanahorias A ver amigo ¿Te gustan las zanahorias? A ver ¿Te gustan las zanahorias? Y vean Como que lo come, eh Como que lo come A ver Dale Ahí está Mira Ahí está Este señor Este va a ser Pero Ocupamos tener Por lo menos Unos ¿Qué? Otros stacks Para Para hablar esta cosa ¿What? ¿Por qué tiraste esto? ¿What? ¿Qué rollo? Se está poniendo bien raro esto, eh Adiós amigos ¿Qué rollo? Tiró su mercancía Y empezó a hablar con el otro ¿Qué rollo? Bueno, vamos a agarrar Muchas de esas cositas A ver si Ajá No, vamos a ir a un plantillo Que esté Un poquito más Mira, este lado Este lado Vamos a agarrarlo Creo que los alienos Están trabajando por aquí No, no voy a comer No voy a comer Necesito más stacks De esto Más, más, más stacks Y luego de eso Vamos a hacer algo Que no está Muy bonito Para los alienos Vamos a agarrar Uno de esos alienos Y lo vamos a meter En una casa Ahorita déjenme Voy a ir a conseguir bloques Porque necesitamos bloques Eh Algún bloque Que se pueda agarrar Yo creo que está bien Con eso Ya, ya Ya Demasiados stacks Diría yo Bueno Ahora vamos a ir Voy a comer Voy a comer esto Mientras tanto Porque Bueno No quiero gastar lo demás Bueno A ver A ver A ver A ver Vamos a necesitar una casa Que esté un poco Más abierta Y un lugar Y un lugar Que no esté muy lejos Porque si me va a costar Eh ¿Dónde está el aldeano? No me digas que se largó el aldeano Ay No, 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 no Amigos ¿Dónde está el aldeano? No sé Yo creo que se metió aquí Esperen, esperen Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar ¿Dónde estás, aldeano? A ver Ay Disculpen, disculpen Ay, ay, ay El cuerpecito que me cargó No, hombre ¿Dónde están los aldeanos? Ok Este no es Este no es ¿Era este el mal? No, no es Muchachos No es hora de dormir No ¿Dónde se fue el aldeano glotón? El que El que nos estaba recibiendo Toda la comida y eso ¿Dónde se fue? ¿Hola? Hola, amigos No, no, hombre ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar el lugar Donde podemos Uy Este lugar Se mira tentador Vamos a entrar Este lugar Se mira tentador Ok, va a ser este lugar Va a ser este lugar No sé cómo voy a traer al aldeano Porque sí está complicado subirlo aquí Pero tal vez podría subirlo Golpearlo Y luego ponerlo aquí Me va a costar Si me cuesta más Voy a tener que Eh, bueno Voy a tener que cortar la escena Y a ver cómo lo subo Me va a costar media hora subir aquí Pero Es que no lo quiero hacer fuera Porque no quiero que los demás alienos me vean Bueno, ni modo Vamos a ir a conseguir Yo creo que nos vamos a dormir ¿Nos dormimos? Bueno, conseguimos las cosas Y ya luego Vemos dónde está el aldeano A ver Miren Ay, miren Mira, aquí hay de esto A ver qué otra cosa Esto está mejor, miren Esto está mejor Ok Vamos a llegarnos a esto Y vamos a ver Ahora tenemos que encontrar al aldeano Tenemos que encontrar al mendigo aldeano Vamos a ser de día Sí, vamos a ser de día, muchachos Porque no No sé dónde están Ese es el problema No sé dónde se largó ese tipo A ver, déjenme ver Si aquí nos podemos Podemos descansar en una de estas casitas A ver Espera Ajá Bueno, voy a dormir aquí Para que despiertes rápido Listo Ya estamos en el día número 6 Quiero ver a los aldeanos A ver Ahora Ya No No inventes ¿What? ¿Cómo? ¿What? No amigos Uy, esto está turbio Nunca había visto esto ¿Qué rollo? ¿Por qué le pasa a las narices? Ay, amigo Sí No, no amigos No vean nunca a los aldeanos Reproducirse No inventes Qué turbio Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, amigo No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Amigo A ver No, no, no A ver Listo, muévete para allá Listo, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos al glotón Ahora no sé cómo voy a hacerle para Ok Vámonos, 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 vámonos Vámonos Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Es cortar, digo yo Voy a cortar y a ver cómo le hago Muchachos, vean esto Le tuve que dar un pequeño golpe Sí, un pequeño golpe Porque no se metía Agarraba el barco y no se metía el tipo Y no tengo manera Ya ven que las ¿Cómo se llaman esas cosas? Las cuerdas no sirven con esto Sí deberían de poder servir Pero no No, tendría que quitar la puerta Tenemos este ¿Listo? Ahora sí Vamos a pasar Vete al leano Va, entonces vamos a hacer Yo digo Miren, la cosa por aquí Aquí lo vamos a hacer Aquí lo vamos a dejar la puerta Esto lo vamos a poner aquí Para que no se salga Y vamos a ir haciendo El recinto Donde vamos a hacer La dieta Digamos así La dieta Porque le vamos a dar Todas las zanahorias Que tenemos En el inventario No las puedes agarrar así Amigo Se le fue su trabajo Ay no Se le fue su trabajo ¿Pero todavía te gusta esto? What? What amigo Está muy raro esto Me está dando miedo Primero los aldeanos Que se estaban ahí Dando cariñitos Y estaba muy raro eso Porque como les hacía la nariz Se les movía la nariz Eso nunca lo había visto Nunca lo había visto Y este no sé qué le pasa Pero vamos a quitar Perdió la profesión Perdió su trabajo Su trabajo estable Amigos Va, entonces ¿Te gusta todavía esto? Amigo Ahí sí le gusta Miren, sí le gusta Porque se lo comió Vean Se lo comió Le vamos a tirar Comételo Comételo A ver Y te lo comes, ¿no? Vale, miren Si se lo está comiendo Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tirarle Todos estos stacks Vamos a tirar Nueve stacks Más o menos Bueno, casi nueve stacks De zanahorias Vamos a tirarle Nueve stacks De zanahorias ¿Sí? Y vamos a ver ¿Qué pasa muchachos? Se me vuela la cabeza Bueno, vamos a empezar A ver, mira amigo De una vas a empezar A comer todo esto Me gustaría que A ver No sé cuántos stacks Puedas comer ¿Cuántos stacks Creen en los comentarios Que pueda comer Un aldeano de estos? Voy a poner un corte Obviamente Porque aquí Sí vamos a tardar Un poquito No sé cuántos stacks Vaya a comer El aldeano este A ver Si ¿Creen que tenga un tope? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que puede comer Comer, comer, comer Comer Y seguir comiendo Ya es más uno stack A ver Vamos a hacer así A ver, amigo Échale Sigue comiendo Ya tenemos dos stacks menos Sigue comiendo ¿Qué pasa? ¿Hola? Sigue comiendo, amigo ¿Qué pasa? Miren Uy, eso era interesante Lo iba a cortar Pero al parecer Este muchacho Ya no quiere comer bien Le tiro las No, ya no quiere comer ¿Qué rollo? ¿Cómo que ya no quieres comer? ¿Ya no te gusta esto? ¿Cómo que ya no quieres comer, amigo? A ver A ver, te voy a tirar una de estas Vamos a hacer una maldad A ver, amigo Échale Mi papa Ay, sí Sí quiere esto Bueno, a ver Avientate esto Ya no quiere zanahorias, amigo ¿Qué rollo? Mira Vamos a tirarle de todo Ya no quiere zanahorias A ver ¿Esto te lo comes? ¿Y se lo come esto? No No le gusta la fruta No le gusta la fruta ¿Y esto? ¿Pero por qué ya no comes zanahorias? ¿Ya te hartaste las zanahorias? No me digas eso No me digas que ya te hartaste las zanahorias Amigo De un aldeano a otro Te digo Las zanahorias están bien sabrosas Sí, claro que sí Échale, échale, échale ¿Saben qué? Vamos a checar otra cosa Uy, aquí hay un cofre Ay, aquí hay manzanas Mira Vamos a darle De estas manzanitas ¿Ok? Vamos a darle manzanitas sabrosas Sí, sabrosísimas Vale Entonces vamos a darle Unas manzanitas Ay Pero habíamos hablado De que no le gustaba La comida Como fruta ¿No? A ver aldeano Vamos a ¿Me inventes? ¿Qué rollo? No amigos Ya se puso como barril No Vean eso Vean eso Ay no ¿Qué hicimos? Se puso rechoncho Súper rechoncho Mira Uy A ver Vamos a Espérate 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 Ven 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 Amigo Espérate Espérate No te vayas No, no, no te vayas No te vayas Es un experimento No inventes No inventes Eres un individuo único en tu clase No inventes ¿Qué rollo? Amigo A ver A ver Métete aquí Métete aquí ¿Te gusta? A ver ¿Te gustan las zanahorias? Mira Se metió ahí Se metió ahí Se metió ¿Te gustan las zanahorias? A ver Si le gustan Miren Salen corazones Salen corazones ¿Qué rollo? ¿Qué es esto?